Quiero emprender mi vuelo, llegar hasta el cielo Contigo a mi lado El 15 de noviembre sale a plataformas la canción y este 22 de noviembre verán el video ya completo Pero estén muy pendientes porque toda esta semana vamos a tener pedacitos de los detrás de cámaras Y todo lo que ha pasado aquí en el set de Lo Que Yo Quiero Un beso Decirte al oído, bailar a tu lado, pasear de la mano, dormir abrazado, como enamorado Creo Que estoy convencido Que voy a compartir mi vida Mis sueños, mis logros, mis miedos No puedo vivir sin aire, no puedo vivir sin agua, pero puedo vivir sin ti Aunque resulta que ya no quiero Ya no quiero No quiero Bailar a tu lado, pasear de la mano, dormir abrazado, decirte al oído Siempre Bailar a tu lado, pasear de la mano, dormir abrazado, dormir abrazado, siempre Como enamorado, como enamorado, Gilberto Santa Rosa Y... Bahía Esto es amor Gracias por ver el video.